Lamentablemente está reunido acá para esta noticia, la verdad que la podemos resumir en tres palabras. Desidia, falta de interés y falta de intención política. Si hacemos un poco de historia, cuando vimos que tuvimos este mismo problema durante Semana Santa, se lo llevó al lado político diciendo que no había un interés, ni por parte de quien estaba encargado en su momento de lo que era irrigación, ni por parte de las personas que interactuábamos. Lucas Quesadas, el vicepresidente del ente de turismo, prometió en su momento que cuando ellos fueran gobierno, que lo son, que iban a tener gente dentro de irrigación, la tienen, que están dentro del ente de turismo, iban a encontrar solución a esta problemática. Necesitamos una respuesta urgente de todas las personas, del encargado, del vicepresidente del ente de turismo, de quien hoy está encargado del ente de turismo acá en Mendoza, acá en San Rafael, el señor Federico Samarvide, también del gobernador, estas decisiones son políticas, pero las necesitamos y las necesitamos urgente. Se están prendiendo las alarmas, muchísima gente está llamando a la dirección de turismo, consultando si tenemos agua en el Valle Grande, lamentablemente le tenemos que decir que no. El sur ha quedado otra vez marginado, no podemos reunirnos con quien tiene la gobernación del agua, no la ha brindado al sector turístico que hace tiempo que lo viene reclamando. Nosotros creemos que el cambio, el cambio no está. El segundo Limón La 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 Catulica